Lombardi, y hablando de palabra, el presidente dijo que no conocía bien el conflicto del bloqueo de Moyano a Mercado Libre, que además es muy impopular y suena ilógico porque allí se transportan cuestiones esenciales en medio de la pandemia. ¿Qué opinan tiene? Bueno, de nuevo, a mí me parece que el gobierno tiene que recuperar la serenidad, tiene que buscar su propia unidad dentro de la extinta coalición que tiene. Está muy bien que busque unidad, porque lo peor que puede pasar, insisto, es este desdoblamiento. Claro, si vos le decís a Moyano, que es un sindicalista ejemplar, porque esto pasó hace dos meses, le decís a Moyano, que es un sindicalista ejemplar, que es el ejemplo del sindicalismo argentino, y bueno, está bien, entonces así estamos, ¿no? Porque entonces después, ¿cómo le decís, señores, si ustedes están bloqueando? Claro. ¿No profundiza un poco esto? Sin un conflicto sindical expreso. El Ministerio de Trabajo no actuaba, porque ni siquiera hubo un conflicto sindical. Había lo que se llamaba, y se llama en los 70, y se llama técnicamente, medidas de acción directa. Copamiento de la salida de una fábrica. Entonces, esto no puede ser, los conflictos, es lógico que haya conflictos, siempre hay conflictos en una sociedad, pero tienen que ser resueltos, sometidos a derechos, no sometidos a la fuerza. Entonces, es malo. El presidente está informado, bueno, también se va, se va y se viene con el tema Vicentín, pero insisto, nosotros, lo que, estos son anécdotas, y las anécdotas todas confluyen y construyen un todo. El todo tiene que ser. Señores, lo que hoy tendríamos que pedir, para evitar la zozobra y evitar la angustia, que el oficialismo esté lo más articulado posible. Entiendo. Porque si no, esta idea antidemocrática de desdoblarse, siempre en la Argentina ha tenido malas experiencias. Más información, ¿verdad? Sí, 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 sí. Más información, ¿verdad? Gracias por ver el video.